... ...alrededor de unos 200 espectadores... ...disfrutaron de un nuevo concierto... ...de la Orquesta Virtuos Mediterránea... ...celebrado en el Real Liceo Casino de Alicante. ...con la orquesta... ...que ya es casi... ...como si fuera de la casa... ...un virtuos mediterráne... ...dirigida por don Gerardo Estrada... ...que vamos a hacer algo espectacular esta noche... ...que es una noche en la ópera... ...música clásica... ...pero más unido a la ópera... ...y vamos a intentar a ver si en este salón... ...efectivamente como dicen todos... ...la sonoridad es extraordinaria... ...y la orquesta sigue siendo... ...una de las grandes orquestas... ...que tenemos en Alicante. El presidente del casino ha destacado... ...la buena acogida que están teniendo estos conciertos... ...y ha anunciado uno nuevo... ...que se celebrará en las próximas fechas. Estamos consiguiendo, creo que estamos consiguiendo... ...que el Real Liceo Casino con estos conciertos... ...incluso con otros actos culturales... ...ya hemos conseguido... ...estamos consiguiendo... ...que la ciudadanía alicantina... ...lo considere como algo suyo... ...también anunciar que vamos a tener... ...un concierto de Navidad... ...donde queremos unirlo a una comida... ...a algo que podamos después de la comida del concierto... ...cambiar impresiones... ...y compartir unos momentos de charla... ...con los amantes de la música. Los alicantinos que llenaron en su totalidad... ...del histórico Salón Imperio y sus palcos... ...disfrutaron durante el concierto... ...de obras como Madame Butterfly... ...del maestro Puccini, entre otras.